Con los pies en la tierra y la mirada en el futuro, siempre en el futuro, Raúl Villarreal camina todos los días en busca de un nuevo reto. Raúl es orgullosamente Cachanilla, egresado del TEC de Monterrey de la Carrera de Contador Público y con estudios de posgrado en Finanzas por el ITAM y en Administración por CETIS Universidad. Es un convencido de que la preparación académica es fundamental. Con la inquietud de ir en busca de oportunidades, grandes y pequeñas, la creatividad para generar ideas novedosas y la audacia para convertir proyectos en realidad. Raúl ha tenido la inteligencia para crear y ser parte de más de 20 empresas exitosas, al mismo tiempo que ha sido capaz de encontrar los mejores aliados para lograr sociedades con grandes resultados en el noroeste del país. Hoy en día cuenta con 33 socios que reconocen su impulso, su lealtad y su capacidad en los negocios. La franqueza de su actuar y siempre tender la mano para construir un porvenir juntos le ha ganado un prestigio de confianza como hombre de negocios en muchos sectores de la economía de la región. Servicios de consultoría, instituciones crediticias y de apoyo financiero, constructoras, inmobiliarias, productoras agrícolas, industria y manufactura son algunos de los giros de negocio en los que con éxito se desarrolla Raúl Villarreal. Hombre de resultados, comprometido con su entorno, no se ha conformado con ser un empresario exitoso, por lo que ha decidido participar activamente en organismos y consejos directivos empresariales, como presidente nacional de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex, miembro del Consejo de Banorte, tesorero de Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali y asambleísta de Infonavit Nacional. Además, su sensibilidad e interés por involucrarse en el desarrollo de su comunidad lo han llevado a formar parte de patronatos de la Ciudad de Mexicali y además de ser socio fundador de la Fundación RBS y recientemente Certificación CEMESI como empresa socialmente responsable. Emprendedor por vocación. Raúl trabaja todos los días buscando influir directamente en el desarrollo de su querido Mexicali, de Baja California y de nuestro país. Ha sido testigo del desarrollo de su ciudad, producto del trabajo de muchos empresarios forjadores de estas tierras y con gran valentía y compromiso, asume la responsabilidad de formar parte de esta nueva generación de hombres y mujeres, dispuestos a ser detonantes en una nueva etapa del desarrollo de la región. Mi papá es una persona a la que yo admiro por lo trabajador, dedicado y positivo que es en todo lo que hace. Yo veo a mi papá como un mayor ejemplo a seguir, una gran inspiración para mí y una persona muy dedicada a lo que hace. Para mí es un hombre trabajador, determinado, disciplinado, entregado 100% a su familia y trabajo y sin duda mi mejor maestro y ejemplo a seguir. Es un hombre emprendedor, de objetivos claros, disciplinado, que sin duda eso da el éxito. Su calidad humana, su don de gente, su entusiasmo por la vida, su incunesurable capacidad y deseo de ayudar a la gente. Como empresario, ay sí, no es presa fácil, sin embargo es un excelente aliado en los negocios. Su experiencia, su visión y su enfoque nos han ayudado a fortalecernos a muchos de nosotros. Es súper energético, difícil seguirle el ritmo, pero una excelente persona, una persona comprometida con el trabajo y una persona es fiel a los amigos y también a los socios, definitivamente. Es un integrador por naturaleza. Hoy le dicen los muchachos, es un acelerador de negocios y realmente creo que lo es por su vocación, por su naturaleza. Creo que el dinamismo, la manera como emprende y busca sumar esfuerzos de diferentes personas, tanto en talento como en recursos. Socios de más de 45 años, creo ser el socio más antiguo que tiene mi compadre. Desde que empezamos a vender limonadas, hacer funciones de títeres, lavar carros, hacíamos nuestro negocio y luego nos íbamos a jugar. La verdad que es una gran, gran experiencia, una persona muy disciplinada, una persona muy inteligente, una persona de soluciones. Siempre nos ha enorgullecido el que siempre esté promoviendo nuevas empresas. Es muy asociativo y siempre busca el crear nuevos negocios. Le agradezco a Dios que nos haya dado la bendición de poder formar una familia. Donde seas tú mi compañero de vida. Donde hombro con hombro nos esforzamos en el día a día por crecer, aprender y salir adelante ante cualquier situación. Soy muy afortunada de que tú seas mi papá. Raúl conoce el éxito. Lo vive y lo trabaja día con día. Lo valora enormemente porque sabe que detrás del éxito hay sacrificio, caídas, momentos difíciles y experiencias que lo han hecho crecer y ver la vida desde su justa dimensión. Siguiendo el gran ejemplo de su padre, don Raúl Villarreal Solórzano. Hombre de familia, honesto, tenaz y pionero en la consultoría en nuestra ciudad. Raúl ha empezado a escribir su propia historia. En la que su madre, María del Socorro Álvarez, también ha jugado un papel determinante. Entrañable amigo, siempre dispuesto a apoyar. Raúl ha encontrado en Ana Giselle su esposa y en Ana Fernanda, Raúl y Romina sus hijos. Su gran inspiración y motor para seguir trabajando. En la que para él es su empresa más exitosa. Su familia. Raúl Villarreal Álvarez Empresario Mulca Chamilla Ejecutivo del año 2019 ¡Gracias!